Los lazos revolucionarios unieron a dos cubanos en épocas diferentes de la historia. Desde muy joven, la responsabilidad política de Miguel Díaz Canel Bermúdez lo acercó a la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a quien admiró por su grandeza humana y entrega revolucionaria. Y algún día, algún día, habrá que elevarle un monumento, un gigantesco monumento a ese héroe insuperable que es el pueblo. Las anécdotas de sus encuentros llenan de emoción a quienes presenciaron los momentos en que el líder cubano visitó Villaclara, como aquel histórico 30 de septiembre de 1996, donde el pueblo villaclareño lo aclamó luego de varios años sin visitar la provincia. Y cuando entramos me dice, Fidel, ¿pero esto qué es? Yo le digo, no, eso son la gente, pero usted. Me dice, no, no, me da el pecho. No puede decir eso. Las cosas no se hacen por un hombre, las cosas se hacen por una idea. Yo le decía, sí, sí, pero es por usted. Le decía, no Dios más eso, pero es inconcebible que la gente se pueda, esto es un huracán. La plaza estaba desbordada. Yo nunca había visto la plaza hasta ahora. Recuerdo incluso que había un cárter alante de una mujer que decía, Fidel, habla, te necesito. Hoy mi deber era cantarle a la patria. Esta gente hablando de huracán. Huracán es el que hicimos nosotros en el acto aquel que en menos de 12 horas llenamos la plaza. Ahí me di cuenta de lo que había marcado ese hecho para él y cómo él conservó en su memoria ese recuerdo. En Villaclara, Sandra González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.